En estas imágenes se puede ver la magnitud de las agresiones que sufrían tres pequeños de 3, 5 y 9 años de edad por parte de su padre. Con el pie quemado o golpes en todo el cuerpo, así estaban los menores cuando fueron rescatados por la FERSB y la Defensoría de la Niñez. Manifiestan los menores que constantemente habrían sido abusados físicamente por el padre, en donde se encontraba la pareja separada. Y la llamada de los vecinos, por los constantes gritos que presentaban, se constituye el personal de la FERSB para rescatar a los tres menores y posteriormente remitirlos a la Defensoría de la Niñez, donde actualmente ellos se encuentran. Y se está realizando el proceso investigativo, se están haciendo las indagaciones y la respectiva declaración que está a cargo del Ministerio Público. ¿Los menores presentaban heridas, golpes? Tenían varias laceraciones en la espalda, en los brazos, principalmente el mayor, que tenía nueve años, si no me acuerdo. Presentaba algunas laceraciones, marcas en los glúteos, en la espalda, en los brazos. Los menores fueron llevados a un centro médico para ser atendidos de emergencia debido a las heridas que presentaban. Posterior a ello, fueron trasladados a un hogar. La situación que vivía desde el cerro de despacho con la expareja y el tener que quedarse él a cuidado de los niños y la falta de trabajo, el aspecto económico. Y bueno, los niños tenían también sus peticiones que se realizaban, como todo niño. Y esto hacía que este padre se accione con violencia hacia ellos. El padre quien los flagelaba fue aprendido y ahora enfrenta cargos por lesiones graves y violencia familiar.